¡De aquí no sales! ¡De aquí no sales! ¡Sé que estás ahí! ¡Le he encontrado! ¡Hazlo! ¡Corre, ratita! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡No es incontable! ¡No es un riesgo! ¡H-2-T! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No es un riesgo! ¡No! ¡No es un riesgo! ¡Meравствуйте! ¡No es un riesgo! ¡No es un riesgo! ¡Gracias! 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 ¡Escopa! ¡Gracias! 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 Voy a bañarme en tu sangre. ¡Viva, corres! Voy a bañarme en tu sangre. Voy a bañarme en tu sangre. ¡Viva, corres! ¡Viva, corres! ¡Viva, corres! Casi, lascuro, corres! ¡Viva, corres! ¡Viva, corres! ¡Gracias! 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 ¡Apienso! ¡Tragate esto! ¡Bajo! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Fuego! ¡Apienso! ¡Tragate esto! ¿Adónde crees que vas? ¡Apienso! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Tragate esto! ¡Fuego! 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 ¡Ahhh! ¡Para qué! ¡Vuelva! ¡Trágate esto! ¡Venco aquí! ¡Venco aquí! ¡Venco aquí! ¡Venco aquí! ¡Venco aquí! ¡Venco aquí! ¡No! Gracias por ver el video.